Hola a todos y bienvenidos al canal de la cual programador, como les va? En este video vamos a ver el uso de Volley, vamos a hacer el uso de sus principales solicitudes que es como por ejemplo recibir un JSON, un string o una imagen del propio servidor y justamente al final del video nosotros vamos a manejar algunos errores comunes como por ejemplo si la aplicación no está conectada a internet si hay problemas con el servidor por ejemplo, eso lo vamos a manejar también con Volley rápidamente para explicarte lo que es Volley, Volley es una biblioteca HTTP que nos va a facilitar y agilizar el uso de redes con las aplicaciones Android esas solicitudes que es para cargar o enviar datos al servidor y las principales características de Volley es que Volley programa automáticamente todas las solicitudes de la red, ya no vamos a tener que hacer uso de bastante código para hacer una simple solicitud, aunque nosotros también podemos personalizar nuestra solicitud, pero con Volley ya nosotros lo hacemos de una manera mucho más sencilla y con menos código, otro de los beneficios de Volley es que también proporciona almacenamiento en caché y además con su poderosa API nosotros vamos a poder cancelar una solicitud o hasta volver a intentar una solicitud de acuerdo a como el tiempo se demore Volley que tenemos en Android suyo con código previamente tenemos acá la actividad principal, su XML que tiene un botón y este botón nos va a dirigir a la segunda actividad que es este bien, acá con el test view que tenemos acá nosotros vamos a cargar los datos que pueden ser un string un object JSON o un array JSON que lo vamos a ver también o también la imagen misma bien, acá tenemos en main activity todo referenciado acá tenemos el botón, para hacer el click nos vamos a agarrar la segunda actividad bien, acá lo tenemos, text view para recibir esos datos del servidor y para hacer el uso de Volley nosotros tenemos que irnos al build.gradu en módulo app, bien, y vamos a implementar la biblioteca de Volley que es con Android Volley, Volley 1.1 que es la actualización más reciente, ¿no? con la nueva Android suyo que es el 4.1 ya viene el uso de Java 8 acá lo tienes, con la nueva actualización que es el 4.1 pero si tú gustas puedes quedarte con la versión anterior que es la 7, ¿no? Java 7 simplemente lo comentas, sincronizas todo obviamente ya implementando toda la biblioteca de Volley y haces el uso normal de tu Android Studio bien, entonces la página donde nosotros vamos a cargar nuestros archivos de datos de JSON y mostrarlos en nuestra aplicación es esta, que es myjson.server.com bien, que es una página como muchos y para hacer el uso de esos datos nos vamos acá donde dice try a server bien, le damos clic acá y acá tenemos demos de recursos JSON que están habilitados por ejemplo, le vamos a dar clic acá en DB y acá tenemos este conjunto de datos JSON bien, por ejemplo, este es un JSON object acá tenemos tres JSON object y este, lo que está donde dice post es un JSON array bien, lo identificas simplemente por el array que está por corchete y el object, JSON object está determinado por un, este, entre llaves y todos estos datos que nosotros estamos viviendo de JSON bien, que es mucho más entendible por ejemplo, acá tenemos un ID un color de título por ejemplo, de una manera mucho más ordenada lo hago con el uso de una extensión que es por ejemplo JSON view bien, acá vemos cuáles son los beneficios de JSON view lo vemos de una mejor manera al momento de visualizar un JSON por ejemplo, vamos a desinstalarlo bien, y simplemente vamos a ver cómo se nos muestra este archivo JSON por ejemplo, vamos a actualizar la página nuevamente y vemos que se nos mira de esta manera sin ese, sin esta extensión de JSON view bien, si lo quieres ver de una mejor manera este JSON, este archivo simplemente te descargas lo añadas a Chrome, mejor dicho esta extensión que es JSON view entonces la primera solicitud que nosotros vamos a hacer con Volley va a ser el string request que este string request nos va a traer el archivo JSON completo tal y como es por ejemplo, vamos a dar clic acá en donde dice comments bien y con el string request nos va a traer todo este archivo JSON bien, sin ninguna segmentación sino que nos trae por completo entonces dentro de Android Studio nosotros vamos a crear un método aparte bien para hacer el código del string request ponemos private void pongo cualquier nombre que sea string request bien, de esta manera y ahora Volley maneja dos clases la primera clase que es la propia solicitud que es el string request que tenemos acá string request esta clase esta es la primera solicitud y la otra clase que lo voy a poner de manera global que es request queue ya lo voy a poner de esta manera request queue bien, ahora ¿qué hace esta clase request queue? con esta clase todas las solicitudes que nosotros vayamos creando se van a añadir en formato de cola a esta clase porque nosotros podemos crear varias solicitudes que puede ser un JSON una imagen un string que ya te voy a enseñar como la agregas dentro de un rato entonces ponemos request queue y ponemos cualquier nombre bien, ahora lo instanciamos de esta manera ponemos request queue ponemos volley tenemos acá ponemos volley y acá ponemos new request queue bien y recibe un contexto que es este contexto de MediaActivity2 ¿qué más vamos a poner? pues quiero aclarar también que esta es una solicitud simple porque también hay una solicitud personalizada que tienes que crear una clase aparte pero si tu meta es simplemente recibir un JSON o una imagen de una URL o un string simplemente con esta solicitud simple lo haces todo bien, entonces ponemos propiamente dicha la clase de request que es el string request y ponemos request bien, cualquier nombre bien, ponemos ahora new string request y los parámetros que va a recibir en este caso el string request son los siguientes recibe un método que por ejemplo puede ser request que vamos a tener acá request.methods tenemos acá y puede recibir un GEC GEC es para recibir POP es para añadir unos datos a nuestro servidor el que tenemos acá DILIC es para eliminar y PUV es para editar que son el CRUD el principal de una aplicación por ejemplo una base de datos ¿no? que ya lo vamos a ver muy pronto en este caso como nosotros vamos a recibir solamente datos de nuestro servidor simplemente va a ser GEC bien simplemente ponemos GEC lo voy a poner de una manera mucho más diferente para que lo podamos entender bien ponemos de esta manera bien ponemos acá una coma cuál es el siguiente parámetro que nosotros tenemos que recibir es la URL bien entonces voy a poner acá un private static final string por ejemplo vamos a poner acá string y vamos a poner acá URL1 bien y la URL que nosotros vamos a copiar es esta bien que tenemos acá que es esto HTTP todo lo demás que termina con comments entonces en Android Studio nuevamente vamos a abrir doble de comillas y vamos a pegar esa URL de la página que nosotros hemos copiado entonces como segundo parámetro nosotros vamos a poner esa URL bien entonces ponemos URL1 ¿qué más vamos a poner? recibe como tercer parámetro un listener este es el listener de respuesta entonces vamos a poner acá new response listener que tenemos ahí y simplemente pegamos de esta manera ¿qué más vamos a poner? recibe un cuarto parámetro que es un listener de error bien entonces vamos a poner new response listener respond error listener y simplemente lo pegamos de esta manera y finalizamos con un punto y coma bien esto del error lo vamos a hacer al final que hay algunos errores como por ejemplo si la aplicación no está conectada a internet si hay un problema con el servidor que lo vamos a hacer al final del video bien no te preocupes por esto ahora ¿cómo recuperamos todos esos datos de forma completa en nuestro textview? ¿no? simplemente acá tenemos una respuesta en string obviamente por el string request y vamos a hacer lo siguiente es muy simple simplemente ponemos textview que es el textview que nosotros teníamos bien ponemos set text y simplemente ponemos response bien entonces el siguiente paso va a ser añadir nuestra solicitud que es el request al request queue bien como una cola entonces simplemente ponemos lo siguiente ponemos el nombre de la variable que es request queue ponemos add y simplemente ponemos la solicitud que es request bien finalizamos con un punto y coma y después del initui simplemente ponemos el nombre del método bien simplemente ponemos string request ahora para que funcione todo esto nos vamos a ir al manifest y vamos a agregar un permiso que es de internet bien simplemente ponemos user permission android name y ponemos android permission internet bien simplemente esto sería todo vamos a correr la aplicación ya habiendo desprueba lo suficiente acá tenemos nuestra aplicación y acá tenemos la página donde sacamos todo el dato ¿no? del archivo json con el string request simplemente nos va a mostrar tal y como está todo este archivo todo este texto cuando nos vayamos a la segunda activity entonces le vamos a dar click acá bien y le damos click acá y acá tenemos todo nuestro texto ¿no? tal y como está acá bien acá tenemos el id 1 son comment acá tenemos id 2 son comment post id tal y como está con el string request ahora vamos a hacer el uso del jsonarray bien le vamos a dar click acá en post donde tenemos acá y acá vamos a tener un array acá tenemos 3 elementos porque nosotros sabemos que el array su estructura se basa en index en este caso tenemos 3 elementos para el primer elemento es el index número 0 el índice número 0 para acá tenemos el título post que va a ser el índice 1 y acá tenemos para el post 3 que va a ser para el índice número 2 bien ahora con el jsonarray ya no vamos a traer el cuerpo completo ya no vamos a traer todo esto sino que lo vamos a traer de una manera mucho más específica los datos que en este caso van a ser por sus llaves podemos traer el título de este primer elemento por ejemplo que va a ser post 1 podemos traer el título del segundo elemento que puede ser post 2 post 2 y así sucesivamente también podría mostrar el id de esta manera id 2 id 3 y así sucesivamente bien en este caso vamos a irnos a Android Studio rápidamente porque el paso es el mismo que hicimos con el string request bien entonces private boy ponemos acá vamos a poner un nombre que sea jsonarray request bien ponemos jsonarray request y vamos a llamarla solito como lo hicimos anteriormente en este caso va a ser jsonarray request bien ponemos este nombre de esta variable simplemente lo distanciamos de la misma manera que hicimos con el string request ponemos jsonarray request bien en este caso lo primero que va en este caso es el método que para todos va a ser método get ponemos request method punto get bien en este caso el segundo parámetro es la url que tenemos acá pero en este caso ha cambiado la url bien porque ya no va a ser comment sino va a ser en este caso al final post y acá simplemente lo vamos a copiar vamos a copiar esta url copiamos y lo vamos a pegar acá bien en este caso va a ser url número 2 acá lo vamos a poner al final url número 2 bien el tercer parámetro que tenemos acá es un jsonarray ahora en este tercer parámetro nosotros lo vamos a poner en null porque simplemente estamos trayendo datos de nuestro servidor este tercer parámetro te podría servir para métodos bug o post por ejemplo si tú tuvieras acá algunos datos antes de la instancia que te podrían servir como auxiliares para mostrarlo por ejemplo ponerlo en tu base de datos te podría servir este json normalmente si tú pones este tercer parámetro también tienes que hacer algunas modificaciones en tu servidor normalmente se pone en null para todos los casos para que no te hagas muchos problemas y hagas demasiado código simplemente lo ponemos en null el cuarto parámetro es el listener de respuesta simplemente ponemos respond listener y el quinto parámetro sería el listener de error simplemente ponemos response error listener bien y finalizamos acá con un punto y coma y ahora para traer estos datos de este array que en este caso va a ser título vamos a iterar bien primero vamos a hallar el elemento la cantidad de elementos en este caso de esta manera simplemente ponemos inside response.length bien simplemente ponemos un for que va a ser in esto es prácticamente algo básico de java sea menor al tamaño de los elementos del array simplemente ponemos más y más más que más vamos a poner vamos a armar a juntas son object porque tenemos que llamar un json object para recuperar esos datos que están determinados por la clave de valor en este caso simplemente ponemos json object ponemos json object bien adentro que va a ir va a ir nuestra respuesta que es json array que tenemos acá response.g que lo vamos a recuperar por su índice en este caso el índice está determinado por el i que tenemos acá y finalizamos acá con un toString bien ahora esto tiene que estar dentro de un trycatch bien simplemente acá en la bombilla roja le damos clic y lo ponemos dentro de un trycatch bien ahora acá vamos a pintar el título en el textview que tenemos acá como lo vamos a hacer en este caso vamos a llamar vamos a crear un string que diga por ejemplo título bien simplemente ponemos json object bien el que teníamos acá y vamos a recuperar un string bien porque es un string que tenemos en nuestros datos de myjson server y el nombre el nombre de la clave en este caso va a ser título si tú quieres el nombre del id simplemente ponemos pones el nombre de la clave que es id bien en este caso el nombre de la clave que teníamos post1 post2 post3 es título bien entonces vamos a pintar nuestro textview ponemos textview punto append bien el append simplemente hace que nuestros datos que nosotros vayamos agregando se añadan uno tras otro bien si vamos a recibir post1 en este textview se va a añadir post2 post3 que a diferencia del sectex simplemente se agrega un dato si nosotros queremos agregar otro dato el dato anterior se elimina por el otro dato que nosotros queremos agregar bien ya vamos a ver cómo se va pintando con el append simplemente ponemos title bien ponemos acá title bien simplemente lo separamos concatenamos con title y al final le vamos a dar un salto de línea bien ponemos esto y simplemente esto sería todo vamos a añadir nuestra solicitud el request queue simplemente hacemos al igual que hicimos con este request request queue punto ag json array request bien que más vamos a poner vamos a poner nuestro método ya no va a ser stream request sino que va a ser en este caso json array request bien vamos a correr la aplicación para ver que tal va bien ya vienes esperaba lo suficiente acá tenemos nuestra aplicación le vamos a dar clic a go to see connectivity y aquí tenemos post1 bien para el índice 0 post2 para el índice 1 post3 para el índice 2 bien con el json array entonces el siguiente paso va a ser el uso del json object le vamos a dar clic acá en db le damos clic acá y acá tenemos un json object padre bien que tiene en este caso un json array que es el post otro json array que es el comment y otro json object que es el profile nada más lo que nosotros vamos a hacer en este caso va a ser lo siguiente vamos a recuperar lo mismo que hicimos en el anterior json array que va a ser los títulos bien post1 post2 post3 pero en este caso empezando de un padre que es el json object el nombre del json array es post que lo vamos a hacer de la siguiente manera para poder recuperarlo bien vamos a hacer lo siguiente vamos a poner private void en este caso el nombre va a ser json object ahora json object bien ponemos de esta manera y va a ser el mismo proceso que hicimos con string request y json object vamos a poner json object request ponemos esto json object request ponemos jnew json object bien y acá reciben como los parámetros el método en este caso request.method .g bien .g el segundo parámetro va a ser la url que no lo tengo acá simplemente esto lo copiamos y vamos a poner acá url número 3 bien vamos a copiar y pegar esta url bien y lo pegamos acá bien pegamos que termina final con db ponemos acá url 3 bien url 3 que tenemos acá y vamos a poner acá también como tercer parámetro nual igual que hicimos con el json array bien vamos a poner la respuesta en este caso de nuestro éxito response listener bien de la respuesta y al final simplemente vamos a poner la respuesta de error bien response error listener bien y al final finalizamos con un punto y coma y ahora para llegar al título pos1 pos2 pos3 tenemos que recuperar el nombre de este json array que en este caso es pos como lo hacemos en este caso simplemente llamamos a json array así con mayúscula json array bien ponemos cualquier nombre json array y vamos a poner response que es el json oye que es el padre y vamos a poner que es json array bien entonces vamos a poner el nombre en este caso era pos el nombre de ese json array finalizamos con un punto y coma esto también tiene que ir dentro de un try catch le damos clic acá en la bombilla roja y ponemos try catch bien que más tenemos que poner acá simplemente nosotros vamos a calcular ahora el tamaño de ese array al igual que hicimos acá vamos a hallar el tamaño luego ya vamos nuevamente al json oye es el mismo proceso ya lo vas a ver como se nos va a pintar entonces vamos a poner i vamos a calcular el tamaño json array punto len bien vamos a iterar en este caso vamos a poner un i es igual a cero esto es menor al tamaño bien y vamos a poner i más más al final bien ahora que más vamos a poner lo mismo vamos a poner un json object vamos a poner json object que tenemos acá ponemos json object vamos a poner new json object bien vamos a traer este array ahora json array bien ponemos acá json array punto get el index en este caso es la letra i finalizamos con un tubo string al final bien ahora que vamos a traer vamos a traer el título ponemos string en este caso ponemos title y simplemente ponemos json object en este caso el object que tengo acá no es array sino object lo que vemos acá y vamos a poner punto get string bien que es un string en este caso el nombre de la llave es título bien que más vamos a poner vamos a poner text view lo mismo punto append bien prácticamente es lo mismo bien vamos a copiar esto y lo vamos a pegar acá bien simplemente no sé por qué lo he escrito nuevamente y simplemente esto sería todo en este caso que más nos falta vamos a añadir la solicitud a request queue simplemente ponemos request queue punto act y vamos a poner el json object request bien en este caso esto sería todo en este caso también esto lo comento y vamos a poner ahora el json object request bien y esto sería todo vamos a correr la aplicación para ver cómo se nos pinta bien ya habiendo esperado lo suficiente le vamos a dar clic acá de code to second activity y acá vamos a recibir post 1, post 2, post 3 que en este caso son los títulos bien en este caso hemos empezado de un json object recuperamos otro json array y llegamos a nuestro título bien simplemente acá ponemos post el nombre del array el nombre de la llave título y simplemente lo llamamos acá bien json ojir pues entonces la última solicitud que nosotros vamos a hacer va a ser recuperar una imagen en este caso de una página que es esta de mickey mouse en formato png bien tenemos acá un image view bien word content word content ya está referenciado en el media activity 2 acá tenemos image view y acá lo tenemos referenciado bien en este caso vamos a crear un método aparte que va a ser de la siguiente manera ponemos private void image image vamos a poner image request bien simplemente vamos a poner image request y vamos a hacer lo mismo que hicimos con los anteriores ponemos acá image request que tenemos con volley ponemos acá image request vamos a poner new image request para instanciarlo abrimos ese paréntesis y vamos a recibir una url en este caso no la tengo en este caso la url va a ser otra bien simplemente ponemos acá url número 4 bien y vamos a recuperar la url de mickey mouse simplemente acá le doy clic derecho copy image address simplemente lo ponemos así y vamos a pegar acá adentro bien y acá tenemos nuestra imagen png para la url de mickey mouse bien simplemente ponemos acá url 4 que tenemos acá bien que más vamos a recibir vamos a recibir un listener una respuesta en este caso vamos a poner new response listener que tenemos acá bien también recibimos otro parámetro que es en este caso lo pongo control p que es el máximo de ancho bien en este caso vamos a poner cero acá y acá también vamos a poner cero cuando pongo cero y cero para que es para el máximo de alto de ancho y de alto que es que va a ocupar la su tamaño original por ejemplo si acá yo pongo un número 50 un número 50 de ancho de máximo de ancho y máximo de altura y acá en el mail activity 2 he puesto un width y un height de 150 150 entonces lo que va a ser la imagen en ese caso como tiene como un máximo 50 para que se acople al 150 del image view se va a alargar y va a perder calidad bien en este caso mucho cuidado con eso en este caso yo lo estoy poniendo para que tome su tamaño original esa imagen bien por eso acá he puesto grab content grab content bien y el escaltar es la escalada de las coordenadas de la imagen en este caso coordenadas x y y en este caso simplemente esto afecta el aspecto por ejemplo para que lo veas de una mejor manera podemos poner image view punto scale tile que tenemos acá y acá hay varias formas de escalar bien en este caso esto sería para otro tema porque son diferentes maneras como tú puedes escalar como te digo esto afecta más que nada el aspecto de la imagen en este caso lo vamos a poner nulo bien vamos a poner nulo acá simplemente ponemos esto cual es el siguiente parámetro en este caso es el decode config simplemente afecta el color del aspecto del Big Mac como hacemos en este caso para notarlo de una mejor manera vamos a poner para que lo notes de una mejor manera bigmac.config y acá tenemos una serie de configuraciones que es RGB 888 luego tenemos RGB 565 que son los más usados por ejemplo con el RGB 888 que quiere decir esto que cada pixel se va a almacenar en 4 bytes bien esto es una manera de como afectan los colores principales a RGB en este caso también lo puedes poner en null en este caso no hay ningún problema y el quinto parámetro o el último parámetro mejor dicho es la respuesta del error bien simplemente ponemos response role listener y finalizamos acá con un punto y coma y acá simplemente vamos a poner acá nuestro image view bien simplemente ponemos image bigmac y el bigmac es esta que tenemos acá que es de response bien ponemos esto response y eso sería prácticamente todo añadimos nuestra solicitud a request queue de la siguiente manera request queue punto ag ponemos image request bien ponemos image request y finalizamos con un punto y coma nos vamos arriba para quitar ya este json object request y vamos a poner nuestro image request bien que tenemos acá y corremos la aplicación para ver como se nos pinta todo bien ya habido esperado lo suficiente acá tenemos nuestra aplicación nos vamos a dar gotuse con activity para recibir nuestra imagen de mickey mouse bien tal y como lo vimos en google acá tenemos en formato png de nuestra imagen de mickey mouse para finalizar este video vamos a ver algunos errores comunes que hay entre cliente y servidor de la siguiente manera vamos a hacer vamos a usar el método stream request puedes usar cualquier método cualquier solicitud que hemos creado en este video que puede ser uno de los cuatro vamos a hacer en este caso stream request y nos vamos a dirigir a response error listener bien vamos a poner un if bien vamos a poner error que tenemos acá que es la clase volley error que es su variable error ponemos error y ponemos instance off bien ahora vamos a hacer primero si hay un error del servidor si la respuesta de nuestro servidor es con un error si es con un código http que empieza con 4 o con 5 simplemente vamos a poner esto server error bien en este caso vamos a poner por ejemplo un log un log que diga por ejemplo acá tag y simplemente vamos a poner acá server error bien server error el otro error en este caso es el siguiente si por ejemplo no tenemos conexión a internet entonces ponemos lo siguiente error instance off en este caso vamos a poner no connection error bien en este caso si no hay una conexión a internet bien entonces vamos a copiar todo esto y vamos a poner acá there is there is no internet connection bien vamos a poner esto y vamos a correr la aplicación bien para ver que tal se nos pinta todo esto en este caso vamos a comentar el primer request y vamos a descomentar el stream request bien corremos la aplicación para ver que tal nos va bien ya habiendo desprueba lo suficiente que tenemos nuestra aplicación vamos a desconectar el internet y también los datos móviles bien desconectamos el internet y los datos móviles lo apagamos vamos a la segunda actividad bien vemos que nos sale nuestro log app acá nos dice que no hay internet bien hay una conexión a internet porque directamente se fue acá bien en este caso si volvemos y simplemente activo los datos móviles por ejemplo nos vamos a go to second activity vemos que ya tenemos el cuerpo de nuestro stream request bien ahora si nosotros queremos ver por ejemplo el server error vamos a hacer lo siguiente regresamos acá y vamos a poner una url que no sea el correcto por ejemplo acá comments termina con s y ahora lo voy a quitar la s vamos a correr la aplicación para ver cómo se nos pinta todo esto bien esperado lo suficiente que tenemos nuestra aplicación en todo el internet está corriendo bien hemos activado los datos móviles pero nos vamos a ir a la segunda actividad y nos vamos a dirigir a este error bien que es server error vamos ahí y aquí tenemos abajo que dice server error y uno muy conocido que también te puedes confundir con el no connection error que es el siguiente ponemos error punto instaistoff y acá vamos a poner network acá simplemente ponemos network error bien ahora que recibimos con este error este error se puede interpretar de la misma manera que el no connection error nos va a dar nos va a dar la misma la misma respuesta bien si acá ponemos por ejemplo lo mismo si no tenemos acceso a internet van a salir en los dos ahora cuál es la diferencia que el no connection error simplemente se activa cuando no tenemos acceso a internet ahora con el network error se activa cuando no hay conexión a internet y también cuando por ejemplo hay problemas con el dns que es el ip de la dirección de nuestro servidor o hay problemas con el socket hay una desconexión del socket por ejemplo vamos a verlo en acción simplemente acá vamos a poner rápidamente network error bien simplemente para ver cómo se nos pinta ya para finalizar todo el video vamos a desconectar los datos móviles acá tenemos ponemos turn off y vamos a la segunda actividad bien que tenemos acá tenemos el tema de no hay ninguna conexión y acá tenemos network bien esto sería todo por este video hemos tratado de abarcar lo principal de volle en tema de las cuatro solicitudes comunes y también el manejo de algunos errores comunes bien si te gustó este video no olvides darle me gusta si tienes algún comentario ponlo debajo si me sirve para mí o para otra persona si te suscribió este video no olvides suscribirte esto también también te va a ayudar para que puedas encontrar los materiales de android studio de una manera mucho más facilitada bien en este caso ya estamos con android studio avanzado y vamos tocando temas ya más complejos bien esto sería todo por mi parte y nos vemos en otro video hasta luego y nos vemos en otro video y nos vemos en otro video